Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin Tú que me hiciste la vida imposible, tú que me diste amarguras, tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios que te hayas olvidado de mí Adiós, 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 cariño malo, adiós Adiós, 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 cariño malo, adiós Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde pero al fin vuelvo a vivir Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde pero al fin vuelvo a vivir Ya te olvidaste de mí Tú que me hiciste la vida imposible, tú que me diste amarguras, tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios que te hayas olvidado de mí Adiós, 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 cariño malo, adiós Adiós, 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 cariño malo, adiós Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde pero al fin vuelvo a vivir Adiós, 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 cariño malo, adiós 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 Adiós